Estoy perdiendo la cordura y estoy perdiendo Me está llevando a donde él quiere Natalia Alcocer a través de sus redes sociales Dejó un mensaje que sorprendió a muchos de sus seguidores Y entre lágrimas ella comentaba Que en ningún momento fue como esa esposa sin sentimientos Siempre estuvo pendiente de su hogar No estoy pidiendo un par de zapatos Solo estoy pidiendo lo que se merece Que ella en estos momentos lo único que quiere Pide y anhela Es lo mejor para sus hijas Es lo que ellas de verdad se merecen Y por supuesto no solamente a sus hijas Sino también lo que ella misma se merece ¿Con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar? Que esto que está viviendo ella no es nada bueno Y la está afectando Y no solamente trata la parte económica Sino también la está afectando psicológicamente Y ya esto es demasiado para ella Y no puede más con esto Ya es una violencia económica y violencia psicológica Ella expresa que si hubiese querido seguir aguantando todo Siguieran con la vida que llevaban antes Pues ahora por esa decisión sus hijas no tienen el derecho de nada Mis hijas seguirían mereciendo ese nivel de vida Pero como yo decidí tener paz Natalia en estos momentos no está pidiendo o buscando a cambio cosas de valor No quiere objetos No quiere cosas materiales Que lo único que pide y que en ese video es lo más que menciona Es que quiere lo que sus hijas se merecen Solo quiero lo que se merecen mis hijas No estoy pidiendo un par de zapatos No estoy pidiendo una bolsa Eso es todo Pero otra de las cosas que pidió además de esto Y que es referente a ella Que debido a lo que le pasó A lo que tuvo que vivir Ella pide justicia para sí misma Porque de verdad ya la gota hizo que se derramara el vaso Solo estoy pidiendo lo que se merecen mis hijas Y que se haga justicia Es lo único que pido Cabe destacar que en este mismo video Ella dice que no tiene en quien apoyarse En quien confiar Ni siquiera un abogado que sea sincero O que la haga sentir segura Y al parecer todo esto se debe Porque está recibiendo tratos Que ninguna persona se merece Tratos que no están bien por parte de su expareja El empresario Juan José Chimal Padre de sus dos hijos menores También detalló que el padre de Bruna y Leonor No se está haciendo responsable de los gastos Como pagar la escuela, el departamento, la comida, etc Y ella está desesperada Y afirmó que no le interesa lo que haga su ex con su vida Pero que quiere que se haga responsable de su paternidad Recordemos que Natalia tuvo una relación de 6 años con su esposo La cual decidió finalizar en julio del año pasado Y entre diversos rumores Hay uno donde según su hija mayor Descubrió que su padre le había sido infiel a su mamá Pero Natalia lo confirmaría Y este fue el motivo de su separación Además que esta situación ya llevaba tiempo Ella no detalló como su hija se dio cuenta Pero sí que fue a través del celular Y quiso alejarse para demostrarle a sus hijas Que cosas como esas no hay que perdonarlas Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal Y síguenos en nuestra página de Facebook Esto fue Famous Klaus Up Nos vemos en un próximo video